Empezamos a la intranet, clic en mis clases, luego material del alumno. Vamos a la primera carpeta y exploramos en la parte inferior hasta que encontremos Listening Test and Writing Test, Answer Sheet. Le damos clic y lo descargamos. Es un documento de Microsoft Word. Asegúrate que Microsoft Word funciona en tu computadora. Una vez que lo hayamos descargado exitosamente, completamos nuestros datos. Nombre completo, el ciclo que estás llevando, avanzado 1, 2, 3, 4, etc. El tiempo es la hora en la que empiezan tus clases, si empiezan a las 8.45, 10.45, etc. Esta hora es la que empiezan tus clases. Y Date, la fecha en la que sucede el examen. La forma en la que se va a completar es simplemente el día del examen, completas el número de preguntas que deseas escribir con la respuesta. En algunos casos, vas a ver que el examen empieza en una pregunta que no es 1. Si empieza en la pregunta 9, ese debería ser tu primer número. De eso te vas a dar cuenta el mismo día del examen. Y es necesario ingresar tus respuestas de acuerdo a las instrucciones. En algunas ocasiones se ingresa una palabra o, en la mayoría de los casos, una letra. Es importante que tu nombre esté en el documento, en el documento. Entonces, tenemos que cambiarle el nombre al documento en el archivo mismo. Puedes ingresar a tu carpeta de archivos y simplemente lo renombras. Recuerda poner tu nombre completo. Entonces, aquí ingresamos el nombre completo, ambos nombres, ambos apellidos, para que tu profesor pueda encontrar tu examen. Listo. Ingresamos ambos nombres, ambos apellidos. Y con este cambio, verás que en la parte superior, veamos, esperamos un momento a que se cambie y actualizamos, listo. Como verás, ahora está el nombre en el archivo mismo. Eso es todo.